¡Carnación! ¡La región vive! ¡Carnación! 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 ¡ bugün! ¡Hey! ¡Bag ¡Carnación! ¡Orísimamente, vivo! ¡Gar семímica, vos, no! ¡Orísimamente, vivo! No has muerto, no has muerto, no has muerto camarada, tu muerte, tu muerte, tu muerte se ha vengado. Y quién se vengará, el ser organizado y cómo, luchando, entonces lucha, 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 no dejes de luchar por una casa justa de tierra y libertad. Lucha, 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 no dejes de luchar por una casa justa de tierra y libertad. Porque vivas se las llamaron, vivos los queremos. Porque vivas se las llamaron, vivos los queremos. Allá sí vive, la lucha sigue, la lucha sigue y sigue. Libertad, libertad, libertad a los presos por luchar. Libertad, libertad a los presos por luchar. La luna es, es una Z, es una L, 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 E, Z, N, E, Z, N, E, Z, N, E, Z, N, E, Z, N. la sierra, cuando el pueblo se levante, por paz, libertad y tierra, cerrarán los poderosos de la costa hasta la sierra. De norte a sur, de norte a oeste, ganaremos esta lucha, fuerte lo que fuese, de norte a sur, de norte a oeste, ganaremos esta lucha, fuerte lo que fuese, de norte ya se cansaron, 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 ya se cansaron lucha, 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 no dejes de luchar, por una carta obrera, que tiene libertad, lucha, 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 no dejes de luchar, por una carta obrera, que tiene libertad. Hablo, decía, que todo cambiaría, mentira, mentira, la misma porquería. Hablo, decía, que todo cambiaría, mentira, mentira, la misma porquería. Hablo, decía, que todo cambiaría, mentira, 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 y no nos vamos a salir. Los pueblos unidos jamás serán vencidos. Los pueblos unidos jamás serán vencidos. El pueblo callado jamás será escuchado. Los pueblos luchando y el mundo transformando. Los pueblos luchando y el mundo transformando. No es sequía, desanqueo, no es sequía, desanqueo. Secaron nuestros pozos, abriendo el socavón. Aquí los pueblos mandan a la chingada bonafón. Secaron nuestros pozos, abriendo el socavón. Aquí los pueblos mandan a la chingada bonafón. ¡Cercio vive! ¡La lucha sigue! ¡Cercio vive! ¡La lucha sigue! ¡Cercio vive y vive! ¡La lucha sigue y sigue! Yes. ¡Cercio es Sergio! Justicia. Justicia. Mortme. Justicia. V gazete... Justicia. Justicia, 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 justicia... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, veintisiete, dieciuhcho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, veintiséis, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 24, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, justicia, 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 justicia. Bueno, pues nos encontramos aquí en la Casa de la Justicia en Tehuacán, Puebla, para la exigencia del contingente de la caravana por el agua y por la vida, está tomando en estos momentos la Casa de Justicia para exigir justicia por el activista Sergio Rivera Hernández, y están en estos momentos pues tomándose las instalaciones y realizando las actividades que usted puede ver a través de su pantalla. La exigencia de la presentación con vida para Sergio Rivera Hernández está manifestada en estos muros de la Casa de la Justicia, y bueno, pues está la caravana en Tehuacán, Puebla, está la caravana por el agua y por la vida en esta exigencia, en visibilizar todas las problemáticas de las comunidades indígenas en la exigencia de, pues el respeto a su territorio, el respeto a su autonomía, el respeto a sus, pues, pueblos, ¿no? Entonces, está aquí la caravana en esta exigencia, precisamente la exigencia de justicia para la aparición con vida de Sergio Rivera Hernández, un activista, un ambientalista que fue desaparecido por oponerse a la presa hidroeléctrica en Coyolapa, Atzalan, en la Sierra Negra. Y bueno, pues, a varios años de su desaparición, se continúa con esta exigencia. ¡Altestinos! 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 Presentación con vida para Sergio Rivera Hernández, castigo a los culpables. Si no hay justicia para el pueblo, no habrá paz para el gobierno. Bueno, son las pintas que se están haciendo en este momento en la Casa de la Justicia, Casa de Justicia de Tehuacán. Narcojueces, Sergio Rivera vive, ZLN. Si no hay justicia para el pueblo, que no haya paz para el gobierno. Presentación con vida de Sergio Rivera Hernández. Presentación con vida y castigo a los culpables. Ahora, ahora, serás indispensable. Presentación con vida y castigo a los culpables. 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 Justicia, 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 justicia. ¡Libertad, libertad, libertad, libertad a los presos por luchar! ¡Justicia, justicia, justicia, justicia! ¡Justicia! 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 Eseñadamente continúa en un estado de impunidad. ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Vean a ser dispensables! ¡Dengancias por vida y castigos a los culpables! ¡Ahora! 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 Compañeras y compañeros de la caravana por el agua y la vida, hoy estamos aquí porque a casi cuatro años de la desaparición de Sergio Rivera Hernández, el juez corrupto Mario Ortiz Aldama, liberara a sus captores. Estamos aquí demandando nuevamente en esta institución que solo es una institución que promueve, perpetra la impunidad y con eso genera violencia en nuestro país. Estamos aquí nuevamente recordando a nuestros compañeros de la caravana por el agua y la vida que nos acompaña. Queremos decirles, compañeras y compañeros, como a todas y a todos ustedes, hemos sido agredidos durante muchos años, compañeros y compañeras que están en la defensa de su río, compañeras y compañeros que están defendiendo el río y por eso, por ese motivo, fue desaparecido nuestro compañero Sergio Rivera Hernández, por pelear por la vida, por defender el agua que es el agua de todas y de todos. Nosotros, compañeras y compañeros, queremos darle la voz a los compañeros de la resistencia de las comunidades de la Sierra Negra. ¡Vamos a la impunidad! ¡Sergio vive! ¡La lucha sigue! ¡Sergio vive y vive! ¡La lucha sigue y sigue! Compañeros, estamos aquí, nosotros venimos de la Sierra Negra, exigiendo justicia para nuestro compañero desaparecido Sergio Rivera Hernández. El juez Mario Cortés Aldama, corrupto, se vendió con los de la minera Udán y los partidos políticos y los soltó a los culpables que estaban detenidos que desaparecieron a Sergio. ¡Nosotros nos duele! ¡Nos duele la desaparición de Sergio! ¡Nos duele la desaparición de Sergio, es nuestro compañero, hermano, que caminó con nosotros durante 3 años de lucha! ¡Después de 3 años nos desaparecieron, y nos duele nosotros y seguimos exigiendo justicia hasta encontrar la justicia! ¡No vamos a parar y vamos a seguir luchando por la vida y por los ríos y el territorio de la Sierra Negra! No están solos. ¿Qué es lo que quiere Sergio? Justicia. ¡Justicia! 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 ¡Porque vivos se lo llevaron! ¡Vivos nos queremos! ¡Sergio vive! ¡La lucha sigue! Buenas tardes compañeros a todos. Soy el miembro de la Sierra Negra, de la resistencia de la comunidad de Pozo Tinta, de la cabecera municipal de San Pablo Soquital, de la Sierra Negra donde se pretende sustituir la presa hidroeléctrica. Hemos llevado más de seis años resistiendo para que ese proyecto hidroeléctrico no fuera instalada. Más sin el cambio, nuestros tres niveles de gobierno siempre han sido a favor del sistema capitalista. Desgraciadamente, hoy aquí acudimos para recordar al compañero Sergio, que fue desaparecido el 23 de agosto del año 2018. Hasta ahora no hemos encontrado su paradero. Exigimos justicia y castigo a los responsables. ¡Fueren! 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 Compañeros y compañeras, aquí estamos en este momento aquí en la Casa de Justicia, debe llamarse la Casa de la Injusticia. El año pasado, el juez Mario Cortés Aldama, que desde un año antes, en el juicio, donde no respetó el derecho a la traducción en náhuatl, donde hubo traductores e intérpretes vendidos, que alteraron todo el proceso penal, la carpeta de investigación, que derivó en la sentencia, donde absolvieron a la gente que desapareció a Sergio. Por lo menos a tres de los que perpetuaron la desaparición de Sergio en el nivel de ser operadores físicos. Porque todos los autores intelectuales que venían desde el Estado, y sobre todo venían desde Minera Utlán, Fermín González León, el ex presidente de Soquitlán, estaban todos coludidos. La presidencia de Coyomeapa, de Soquitlán, Tlacotepec de Díaz, en la zona baja de la Sierra Negra, estaban coludidos con la minera. Toda esta lucha, desde el punto más álgido, más violento, ha sido la desaparición de Sergio Rivera, su compañero originario de Coyolapa, Nahuatl, como los compañeros que hablaron antes. Todo esto empezó, porque hace seis años, en las comunidades de Soquitla, de Coyolapa, de Ostopulco, la Cotepec de Díaz, entre otras, se dieron cuenta que había ya varios años en que estaba metido una prospección, de lo que después nos dimos cuenta, era la empresa Minera Utlán. La empresa Minera Utlán es del magnate José Antonio Rivero Larrea, y ese señor es primo de los Larrea, que son los dueños del Grupo México. O sea, son de los oligarcas mineros mexicanos y que tienen más de cien años destruyendo muchos lugares para extraer metales, para hacer matalurgia. Pero con la reforma energética que se aprobó en el sexenio pasado y que sigue vigente ante los incumplimientos de este gobierno, que no varía mucho del anterior, se hizo una concesión. Estamos hablando de cuatro ríos, y estamos hablando nosotros, ustedes, la caravana, ayer estuvieron acá, fuimos a Coapa, fuimos a San Diego, han visto que estamos en una zona semidesértica de Cactáceas, pero tenemos también en Tehuacán montaña alta, de coníferas, de pino, y luego abajo hay una montaña, hay una selva, y hay un río muy importante, que es el río Tonto. El nacimiento del río Tonto es el río Coyolapa, el río Huitzilac, el Tonto, y ese río después se vuelve el Papaloapa. Tiene caudal, hay mucha agua, y lo que quiere la minera es un proyecto hidroeléctrico para generar electricidad a la minería. Entonces, estamos totalmente en contra del despojo de nuestra agua, del despojo de nuestro territorio para los intereses mineros. Y además, estamos muy en contra de cómo esta resistencia les mueve mucho, mucho odio al capitalismo, y por eso desaparecieron a Sergio Rivera, porque él era el que movía la resistencia en Coyolapa como un acto de represalia del crimen organizado, porque el crimen organizado está muy metido en todos los municipios de la Sierra Negra, han sido operadores de Mineral Plan. Y el hecho de que estemos acá, es porque aquí Mario Cortés Aldama, con todas las pruebas en contra, que acusaban directamente a los que secuestraron a hacer que lo desaparecieron, los liberó. Y están nuevamente ocupando puestos públicos, siguen metidos ahora con la cuarta T, y decimos, ¿en dónde está la justicia? ¿Por qué hubo un proceso penal tan viciado, tan corrupto? Porque no hemos cambiado para nada. El sistema de justicia es un sistema de injusticia. Y estamos hoy, estamos a venir nuevamente, agradecer su solidaridad, para hacerle vivo, porque eso fue también obra del gobierno del Estado. Que seguimos buscando la justicia para Sergio, la presentación con vida. Porque algo también que se nos olvidaba, y lo quiero señalar, es que la Comisión Nacional de Búsqueda y la Comisión Estatal de Búsqueda son instituciones que no sirven para nada. Solamente se van a tomar fotos a la sierra, llevan el mejor equipo, llevan perros, llevan toda la tecnología para encontrar desaparecidos. ¿Y saben qué hacen? Se toman fotos, y no toman el papel en serio. Por eso también debemos denunciar que la Comisión Nacional de Búsqueda y la Comisión Estatal de Búsqueda simplemente son instituciones que no sirven para nada, para ganar muy bien. ¿Por qué? Porque ellos son los encargados del Estado de encontrar a Sergio Rivera y no están haciendo su papel. Y tenemos por un lado la resistencia por el territorio, la desaparición de Sergio y la falta de justicia, y además la ineptitud absoluta de la Comisión Nacional y la Comisión Estatal de Búsqueda. No hacen nada por encontrar a los desaparecidos. Y esa es una cuestión que se está replicando en todo el país, que la Cuarta T y Andrés Manuel López Obrador no les interesan los desaparecidos políticos ni los desaparecidos por el crimen. Son las madres buscadoras, son las familias quienes encuentran a los desaparecidos. ¿En dónde queda el Estado mexicano? No sirve absolutamente para nada. Pero, el nuevo sistema penal acusatorio tampoco ha servido en el caso de Sergio Rivera. ¡Vivo se lo llevaron! ¡Vivo se lo llevaron! ¡Viva el periódico! ¡Justicia para Sergio! Mario decía que todo cambiaría Mentira, mentira La misma porquería Mario decía que todo cambiaría Mentira, mentira La misma porquería Mario Cortés entiende El agua no se vende Se ama y se defiende Ahora, ahora, se hace indispensable presentación con vida y castigo a los culpables. Ahora, ahora, se hace indispensable presentación con vida y castigo a los culpables. ¡Fues andamos corruptos! ¡Corruptos! ¡Corruptos! ¡Asesinos! 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 ¡Pues complizando a las empresas! ¡Vestidos de mal de olivos! ¡Policiamente vivos! No has muerto, no has muerto, no has muerto camarada, tu muerte, tu muerte, tu muerte será vengada y que lo vengará el pueblo organizado y como luchando entonces. ¡Lucha, lucha, lucha! ¡No dejes de luchar por un gobierno obrero, vecino y popular! ¡Lucha, lucha, lucha! ¡No dejes de luchar por un gobierno obrero, vecino y popular! Los compañeros y compañeros tenemos que proseguir nuestra actividad, la caravana tiene que continuar, nos lo están esperando ya en la tierra de Betis Cariño, entonces queremos agradecerles a todos los compañeros que vienen hoy en esta caravana por el agua y la vida, tenemos que transitarnos, todavía son dos horas de camino, entonces agradecerles a cada uno y una de ustedes que nos acompañó en este día nuevamente en una acción de justicia y que pues la lucha de nosotros es la lucha de ustedes y seguramente seguiremos caminando como hasta ahora en esta exigencia de justicia para nuestros compañeros presos, perseguidos y para nuestros compañeros también y compañeras desaparecidas o asesinadas. Entonces, gracias a la caravana por el agua y la vida, tenemos que retirarnos compañeros y muchas gracias a todas y a todos en este Tehuacán, ciudad de indios, que sigue resistiendo ante este modelo económico neoliberal y capitalista. Muchas gracias compañeras y compañeros. ¡Gracias! 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 de los explotadores, los policías, los robadores, con el transformado de los explotadores. Policía, idiota, el gobierno también loco. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!